Yo, yo, que estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, viven en este nuevo video, esta vez sobre la cuarta temporada de Danmachi y su fecha de estreno Pero antes de empezar te pido que te suscribas al canal y actives el botón de la campanita para no perderte ninguno de mis videos, ya que es su video todos los días De igual manera te paso a recordar que si esta información es de suma importancia y te voy a aclarar dudas, te pido que dejes un like en un comentario porque se agradece muchísimo Y si quieres saber sobre otra noticia de anime, no solamente de este sino próximos buena emisión, te pido que cheques el canal porque puede que te guste el video de hoy, puede que te guste el video de mañana, puede que te guste el video de ayer Y los saludos de hoy son para Manuel Hernández, Sebastián Campa y Sebastián Martínez Estas fueron las tres primeras personas de comentar en el video pasado, si quieres salir a saludar en el próximo video coméntame lo más rápido posible en este y saldrá a saludar en el próximo Muchas gracias por comentar No olvides convertirte en miembro para tener grandes beneficios como por ejemplo, saludos en todos los videos, videos exclusivos para miembros Estarás participando para la próxima cuenta de Crunchyroll gratis, emojis exclusivos del canal Todo esto mucho más haciendo click en un dice aquí abajito, pero no es obligatorio Bien, nuevamente les traigo una noticia algo viejita, con algo viejita quiero decir que lleva unos días ya Y este sobre el anime de Danmachi, no lo traje hasta el momento porque en ese momento estaban saliendo muchísimas noticias de anime y todo se me juntaba Y ahora que hoy en día no hay tantas noticias sobre animes, pues quiero traer los animes que ni siquiera había hecho para notificarles en este canal y tener más noticias en este canal Pero bien, ahora si empecemos con la noticia Como había dicho, esta noticia ya lleva unos días anunciada Y es que en el panel del evento GAFETS del mes pasado de enero Se confirmó el estreno de una nueva OVA Y también se publicó el trailer de esta OVA Abajo en la descripción encontrarás el link del trailer Y este tiene como fecha de estreno el próximo 28 de abril Y de igual manera se confirmó la cuarta temporada de Danmachi Esta secuela estará bajo la producción de los estudios JC Staff Y tiene previsto que esta cuarta temporada se estrene en el 2022 No tiene una fecha en específica del que momento del 2022 se va a estrenar esta cuarta temporada Puede ser que muy pronto la anuncien Pero yo creo que esta cuarta temporada va a llegar a principios del 2022 o a mediados del 2022 Recordemos que la tercera temporada de este anime se estrenó a mediados del 2020 Y esta puede empezar a mediados del 2020 De cualquier noticia sobre esta cuarta temporada de Danmachi Su fecha oficial o sean imágenes nuevas o trailers nuevos Lo voy a estar avisando en este canal Así que si quieres saber sobre esta noticia Te pido que te suscribas y actives el botón de la campanita Para que notifique cuando suba al trailer o la noticia de la fecha oficial de estreno O sea una fecha en específica Pero bueno son todas las noticias que tenemos por ahora de Danmachi Y antes de retirarme te quiero pasar a recordar que ayer mismo subí La noticia sobre Tate no Yusha y su segunda temporada Si quieres ver otra baja aquí en la tarjeta Solamente dale click, te mostrará el video y te mandará automáticamente Obviamente solamente si se te convencia Pero bueno chicos que ha sido todo Espero que les haya gustado Que les haya encantado Adiós, adiós Adiós Adiós